Reynosa Calichosa Blancos entresijos, manantiales de energía Causes aguadores De las ruas destazadores Del campesino alegría Reynosa laboriosa Colmena humana Ogaza y abrigo Noble y alevoso bravo Cruel verdugo Gran amigo Farafara Acordeón y bajo sexto ¿Quién mandó callar todo esto? Despierta calle del charco Nada aquí se detendrá La nube ya está pasando Y pronto amanecerá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.